Hola, hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Bien, nosotros hoy hemos preparado un programa que tiene que ver justamente con la agresión de la que fue Blanco, Patricia Chirinos, en el bar La Noche de Barranco, pero en el contexto del cargamontón que se hace y acostumbre de determinados grupos, colectivos, manchas, tribus, barras bravas, contra determinados políticos de derecha e izquierda. Porque en este caso les llueve a todos. Hace unos minutos estuvo por acá mi ex amiga, Patricia Chirinos, en el programa de mi ex amiga Milagros Leiva. Y vamos a escuchar una parte de esta estupenda entrevista. ¿A asesina de qué, Milagros? ¿A quién he asesinado yo? ¿Qué habré matado? ¿Una mosca en mi vida? ¿Una araña? Jamás he tenido una denuncia ni por homicidio ni por corrupción, porque otro de los insultos que me dijeron también fue corrupta. Estoy limpia, no soy ni ladrona, ni asesina, ni corrupta y ya no sé qué otras cosas, lisuras que me han gritado. Yo estaba contra la pared, mi espalda hacia la pared, mirando todo el tiempo lo que ocurría en el bar. Y sí me di cuenta cuando dos personajes que se sentaron a mi derecha empezaron a mirar que yo estaba ahí y a grabarme. Yo sí he sido consciente de cómo se ha ido armando. Pues empezaron gritándome asesina. Habría sido entre 10 a 15 minutos, porque yo no me pretendía ir de ninguna manera. Ellos empiezan a gritar y van increciendo en el volumen de su voz. Entonces yo los miro y digo, de verdad lo que pensé es, ¿y esta tira de tontos piensan que me van a amedrentar? ¿Que yo les voy a tener miedo? ¿O que yo me voy a ir porque les molesto? ¿No? Porque en verdad me parecían unos tontos gritando. Unos medios de comunicación quieren levantar la noticia por que yo mostré el dedo medio. Cuando en verdad es lo único que hice. Porque yo soy una mujer, soy un ser humano, yo no soy un robot. Yo tenía pleno derecho de defenderme. No es que por ser congresista no me puedo defender. De acuerdo, de acuerdo. Todos tenemos derecho a defendernos y máxime en una situación de linchamiento inminente como fue la que se produjo en el bar la noche. Aquí lo que hemos cuestionado es la oportunidad, la sensatez de acudir a un lugar como ese, a una hora como esa, cuando se trata de un personaje tan controversial. Yo creo que todos los que somos personas públicas sabemos perfectamente qué calibre de enemigos nos granjeamos. No es algo que ocurra de manera accidental, no es algo que nosotros no podamos controlar. Cuando uno se gana punche un enemigo, dos, tres, cinco, cien, un ejército, sabe perfectamente que hay algunas precauciones que hay que tomar. Entonces, a mí lo que me genera duda, me hubiera encantado preguntarle, pero obviamente no puedo porque ya no viene a este programa. Me hubiera encantado preguntarle por qué no acudió a los lugares a los que ella siempre acude. Porque todos sabemos que Patricia Chirinos es una señora que tiene una posición económica privilegiada, producto de su trabajo y de circunstancias de la vida. Y ella no suele ir a este tipo de cuchitriles. Y cuando digo cuchitriles, lo digo con cariño, no lo estoy diciendo de manera clasiguista ni combativa. En mi universidad, la Universidad de Lima, había un saloncito que se llamaba el cuchitril, que era donde se reunían los estudiantes más hippies, los que andaban con chalequito artesanal, los que iban con ojotas, con pugas, con chaquiras, como yo. Porque todos hemos pasado por esa etapa de estupidez. Algunos la superamos, otros no. Pero en todo caso, eso es un cuchitril, porque es un aquelarre de jóvenes que se sienten de izquierda, que se creen muy rebeldes y contestatarios, pero que viven en la casa de sus papás hasta los 50 años, ¿no? Y normalmente parasitan, no trabajan, y normalmente alrededor de las 3 de la mañana van más al baño que a la barra, como ya lo dije, y muchos se han arañado, porque saben que es verdad, ¿no? Entonces, Patricia no necesita ir a un sitio como este, a menos que se haya sentido una mujer empoderada y haya querido desafiar las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué es la impresión que a mí me ha dado? La gente de la resistencia me ha criticado en las redes sociales y han dicho que yo estoy opinando como caviar. En absoluto, nunca. Pero yo creo que uno tiene que escoger a qué lugares va. Y si se mete a un nido de víboras, pues salir de ahí disparado lo más rápido posible. Y si la dama está acompañada por un caballero, pues el caballero se espera que saque cara, que ponga el pecho, que se meche y que defienda a la dama. Cosa que no vimos que ocurrió en el caso del congresista Aragón, ¿no? Porque el señor Aragón solamente estaba grabando con su celular, cosa que estaban haciendo la mitad de los asistentes. Pero uno hubiera esperado de un varoncito que defienda a la mujer, que pare su bronca y que la saque de ahí lo más rápido posible. No que se queden ahí a esperar que la cosa escale y que la gritería crezca y que se enardezca la multitud, porque las cosas obviamente escalaron al punto que le lanzaron un vaso que gracias a Dios no le cayó en la cabeza, porque si no estaríamos hablando probablemente de lesiones graves. Ya todos estos desadaptados han sido identificados plenamente y ya se sabe quiénes son. Algunos los han botado a su trabajo, bien hecho. Pero yo insisto en que una persona que ha decidido ser polémica no puede regalarse de esta manera, como se dice en la calle, y Patricia Chirino se regaló, llegó a las 3 de la mañana a un hervidero de caviares en un gran porcentaje ebrios y coqueados. ¿Les molesta lo de coqueados? Qué pena. Qué pena. Yo he ido a ese bar. Antes de trabajar en Willux podía entrar, ya no puedo. Y yo he ido a ese bar y básicamente de eso va el asunto. Así que no nos hagamos el calzón con bobos. ¿Qué viene? Otra parte de la entrevista de mi ex amiga. Mi ex amiga hablando en el programa de mi ex amiga para todos mis ex amigos que me ven. No, Aragón es mi amigo. Aragón es mi pata. ¿Usted tendría una relación sentimental con el congresista Aragón? Aragón es mi amigo. Aragón es mi amigo. Aragón es mi amigo. Pero era a las 2 de la mañana, ¿no? Claro, porque salíamos de otra reunión. ¿De qué reunión? De una reunión con amigos en común. ¿Tengo derecho a divertirme o no? Soy una mujer viuda de 49 años y creo que puedo salir con amigos y amigas a divertirme cuando me apetezca. Porque además no lo hago en horario de trabajo. Ahora, también la critican porque señalan que Aragón está casado. Bueno, puede ser casado, viudo, divorciado, separado. En eso, ¿cuál es el problema? Si somos amigos. Yo puedo salir con cualquier persona. Son solo amigos. Hasta ahora. Y no sé si algún día habrá algo allí, pero somos patas. Igual he salido, no sé, medio de viaje con Alec. ¿Por qué Aragón está separado? No sé, es su vida personal y eso tendrían que preguntarle a él. Bueno, la verdad es que hay una frase con la que yo me quedo y que le hubiera puesto en titulares si fuera mi chamba, pero no es. No sé si algún día habrá algo ahí, dice Patricia Chirinos de Aragón. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿quién de ustedes opinaría de esa manera sobre un amigo o una amiga? No sé si de un soltero, viudo, casado, divorciado, perro, pericote, gato, mono. Sí, se puede. Pero hay una continuidad. Los movimientos migratorios se parecen, se van invitados por las mismas compañías chinas a los mismos viajes, a promocionar los mismos celulares. Entonces, yo creo que esa respuesta es insatisfactoria, por decirlo menos. Pero, en fin, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros aquí en nuestros estudios Daniela Ibáñez, analista política, Edwin Martínez, congresista, y Juan Cheput, ex ministro y ex congresista. También bienvenidos. Gracias por estar en el programa. Tenemos un reportaje, ya no sobre Patricia, que creo que ella ya dijo lo que tenía que decir y ya los que queríamos opinar hemos opinado. Pero el otro personaje es el congresista Aragón. Creo que no había adquirido un protagonismo precisamente por su trabajo parlamentario, ni por debates memorables, ni por que haya promovido alguna ley importante para el país. Ha adquirido protagonismo por este incidente lamentable y patético en un bar de Barranco. Y la verdad es que valdría la pena investigar quién es este señor, y eso es lo que Inmael Tazaico ha hecho. Vamos a ver el reportaje que comentaremos con nuestros distinguidos invitados. Adelante. ¡No hay nada! Entre insultos, pifias y vasos lanzados, aquella madrugada del domingo, hubo un tímido personaje que se limitó a grabar el bochornoso momento. Mientras su acompañante pensaba cómo superar el impase, su colega Luis Ángel Aragón Carreño no atinaba a nada. Ahí se le acabó lo matón y lo valiente que se creía, ¿no? Al ver que todo el pueblo peruano lo rechaza a estos congresistas que son una tira de corruptos y delincuentes. Aragón no había captado tanta notoriedad hasta este momento. Este hombre que llegó al parlamento gracias a Acción Popular y al voto de 12.291 cusqueños, se hacía famoso por tremendo roche y no por sus proyectos de ley. Se están esforzando muchísimo en ser súper antipáticos, ¿no? Creo que no dicen nada de su capacidad legislativa, de su tarea legislativa, sino más bien en lo farandulesco, creo yo. No es la primera vez que juntos reciben el rechazo de la población. Esto sucedió hace poco en Chumbivilcas, Cusco, cuando Chirinos llegó acompañada de Aragón. Lo mismo sucedió en el aniversario del colegio cusqueño Educandas, donde estuvo presente otra vez la parejita. ¿Cómo se explica la presencia de la congresista Patricia Chirino, que ha desatado incluso silbatinas? No he escuchado silbatinas al respecto. ¿En la primera ceremonia en el auditorio? Bueno, no sé y no me interesa ese tema. ¿Quién es el acompañante preferido de Patricia Chirinos? Nosotros se lo contamos en breve. La vez que Aragón, envalentonado, se la chocó para la salida Henry Chimabucuro durante una presentación en el Congreso. También la vez que falsificó burdamente una fotografía y quiso hacerla pasar como trabajo de su semana de representación. Además, el parte policial por presunta infidelidad y abandono de hogar. El motivo principal del abandono por parte de su aún esposo se debe a una presunta infidelidad, por lo que dicha persona optó por retirar sus enseres personales retirándose del domicilio. Todo sobre Aragón Carreño, en segundos, solo aquí, en Beto a Saber. Del amigo de la congresista Chirinos hay mucho que contar. Vea con atención. Estos son jóvenes deportistas del colegio Virgen de Fátima del Cusco. Sobrepuesta y mal editada, aparece la imagen del congresista Aragón. La publicó en Facebook en plena semana de representación. Evidentemente, la mentira quedó al descubierto y Aragón se lavó las manos, asegurando que no manejaba sus redes. El parlamentario cusqueño volvió a aparecer cuando Henry Chimabucuro, acusado como asesor en la sombra de Pedro Castillo, acudió a la Comisión de Defensa, que presidía Patricia Chirinos. No puedo responderle una pregunta, ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal, con la señora Patricia Benavides. Delincuentes no pueden venir aquí a faltar el respeto, pero el señor sabe que es un delincuente. En la conciencia está. Nos veremos en las calles, señor. El señor me retó a encontrarnos afuera, a agarrarnos a golpes, pero ¿cómo agarrarme a golpes con un delincuente? Yo creo que eso lo dejaría a manos de la justicia, porque tarde o temprano el señor va a ir preso. No solamente por los delitos que está cometiendo dentro del Congreso, sino poco a poco va a ir saliendo a la luz todos los actos de corrupción. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Lo ocurrido en este antro barranquino no es novedad para los cusqueños. Ellos han abucheado a la pareja Aragón Chirinos al menos dos veces más. La primera, los primeros días de julio, durante el aniversario del colegio cusqueño Educandas. La congresista Ruth Luque, exalumna de ese centro educativo, fue invitada junto a la parlamentaria Chalaca. La segunda vez que la dupla recibió el rechazo popular en el Cusco, sucedió en Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas. Lucieron juntos como siempre y Chirinos con atuendos de la zona. ¡Asesinos! 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 Con lo sucedido en Barranco, las redes sociales estallaron. Se insinuaba una cercanía más allá de la amistad. Lo cierto es que Luis Aragón y Patti Chirinos han viajado varias veces juntos. El 25 de febrero del 2023, ambos salieron a España, regresando el 5 de marzo. Aquella vez la prensa descubrió que los gastos de la parejita congresal corrieron por cuenta de la empresa China Huawei. ¿Qué tenía que hacer la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, disfrutando de un viaje todo pagado a Barcelona? Hasta hoy, ambos personajes no han respondido con claridad sobre sus vínculos con Huawei, empresa china que también mantiene estrechos lazos con César Acuña. Los viajes continuaron este año. El 15 de mayo, Patricia Chirinos salió rumbo a España otra vez. Su colega Aragón lo hizo dos días después. Ambos volvieron el 29 de mayo. Hace poco, el 15 de julio, Aragón y Chirinos alistaron maletas y salieron a Brasil, retornando el 22 de julio. ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, 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 Fuera! Sin importar bancadas ni rencores, Chirinos siempre ha mantenido buenas relaciones con sus colegas en el Parlamento. Si no veámosla con el inefable defensor de Pedro Castillo, Pasión Dávila y Juan Burgos de Podemos. Pero volvamos a Aragón. Lo último que sabemos de él es lo que contiene esta denuncia policial. Fue puesta por Ninoska Patricia Colcárdenas García, esposa de Aragón. La sentó el 24 de mayo mientras Aragón estaba de viaje en España. Esto manifestó su aún esposa. Poner en conocimiento de la PNP el abandono de hogar por parte de su esposo Luis Ángel Aragón Carreño, realizado el día 12 de mayo del 2024 a las 7 y 30 de la noche del domicilio detallado en las Generales de Ley. La esposa del congresista manifiesta que tienen 5 años y medio de matrimonio y 25 como pareja sentimental. Deja en claro que Aragón deja bajo su cuidado a su bebé de apenas 7 meses de nacida. El motivo principal del abandono por parte de su aún esposo se debe a una presunta infidelidad, por lo que dicha persona optó por retirar sus enseres personales retirándose del domicilio. Luis Ángel Aragón incluso está ya más irritado con la población cusqueña y con los periodistas cusqueños. Ya no concede entrevistas y creo que él sabe muy bien la evaluación que tiene. Es desaprobado por completo. Este es el congresista que acaba de abandonar el perfil bajo, el que ya nunca más pasará desapercibido, quien lamentablemente se hace visible gracias a sus escándalos y no a su trabajo. ¡Eso es el congresista que acaba de abandonar el perfil bajo, ¡Eso es el congresista que acaba de abandonar el perfil bajo, ¡Eso es el congresista que acaba de abandonar el perfil bajo! Solamente dos atingencias al informe de Ismael Tazaico. En la declaración de Shimabu Kuro, él dice que los congresistas han recibido el repudio de todo el pueblo peruano. Bueno, el VAR La Noche, señor Shimabu Kuro, no representa a todo el pueblo peruano, ni a la mitad ni a la cuarta parte. Es una manifestación de un grupo específico de personas dentro de una cantina. De ninguna manera es una muestra representativa del pueblo peruano. Y la otra cosa que quería comentar es que Ruth Luque, evidentemente con segunda, cuando le preguntan por la presencia de Patricia Chirino en un evento en el Cusco, ella dice, quizá el congresista Aragón lo pueda explicar mejor. Me parece que son palabras premeditadas las de la congresista, que se refiere así a su colega, dejando por supuesto un halo de misterio alrededor. Quisiera pedir la opinión a nuestros distinguidos invitados. Juan, ¿qué piensas en particular del rol del congresista que acabamos de retratar? Bueno, indiscutiblemente el día que pasó esto en la noche, él se sintió muy cómodo, siendo un perfecto desconocido. Porque el repudio, si él hubiera tenido un perfil más alto, hubiera sido compartido. Para los dos. Para los dos. Claro. Y acá la actitud, y yo suscribo tu preámbulo, no es la de un caballero. Cobarde. Es un perfecto cobarde. Absoluto. Porque él ha tenido, cuando han encarado a Patricia, cara a cara, él tranquilamente ha podido ponerse al frente y decir, ¿qué tienen con la señora? Y por otro lado, el papel de un caballero... Esa cabra de ahí, ¿no? Así es. El papel de un caballero no consiste solamente en enfrentar a la turba, sino llamar a la sensatez y decirle, ¿sabes una cosa? Vámonos. Porque todas las versiones señalan que han estado alrededor de media hora soportando eso. Y eso ya es irresponsabilidad y provocación de ambos. ¿No? En ese sentido. Porque si tú ves que vas a un lugar en el cual encuentras un rechazo inicial y que se va incrementando conforme pasan los minutos, pues simplemente hay que apelar a la sensatez y no estar con un ánimo provocador o infantil que yo me quedo porque yo tengo derechos. Para eso uno tiene que tener la madurez propia de un funcionario público, entender que al ser funcionario público origina polémica a favor y en contra y simplemente no atizar el fuego con su presencia. Se marchan y no pasa nada. Eso no significa ningún acto coarde. Y además esa sensatez a la que tú te refieres, Juan, también pasa por la hora en la que estás saliendo y el lugar al que estás yendo y cómo lo vas a encontrar. Porque una cosa es ir a un bar a las 10 de la noche y otra cosa muy distinta es ir después de las 2 de la mañana. Cualquier persona, y estamos hablando de dos personas que ya son casi cincuentones, saben perfectamente que a las 3 de la mañana por algo son bebidas espirituosas las que se venden allí. Obviamente. O la gente está con los ánimos caldeados. Para no hablar de las que no se venden allí. Así es. Y cualquier tipo de sentimiento se exacerba. Mira, dos cosas se exacerban a la multitud. El alcohol, en primer lugar, y la mancha, lo colectivo, ¿no? Claro, la psicología de masas. La psicología de masas que hace que actúen de manera coherente, sin haber coordinado previamente, en relación a un par de personas. Que han tenido que marcharse de inmediato. Yo tengo la sensación de que a Patti le encanta aparecer en titulares, le encanta la televisión, no en vano trabajó en Magali. Y creo que le ha fallado los cálculos. Creo que ella ha pensado que esto le iba a arredituar en términos de hacer noticia, pero ha terminado siendo desagradable para todos. Estamos hablando de hechos aislados. Ella también ha tenido un impase en Piura, sola, que la sacaron del Hospital de Salud. Y por otro lado, yo acabo de estar en Jauja, y los taxistas en Jauja me decían que los parlamentarios un poco más y bajan encapuchados. Están utilizando poncho o mascarillas, chalinas, para no ser reconocidos. Este es un mensaje para todo el Parlamento. Tener 3% de popularidad, indiscutiblemente, es una señal que los debe llevar a ellos a construir legitimidad. Y más bien cada día están generando mayor distancia de la población, para tomar conciencia que están en unos niveles bajísimos de popularidad. Daniela, ¿sientes que en este caso ha habido un acoso contra la mujer, un atropello a los derechos de las mujeres, o sientes que hay una responsabilidad compartida? A ver, a mí me gusta mucho una frase de John Stuart Mill que dice, mi libertad termina cuando la libertad de otro empieza. O sea, respetos guardan respetos, más allá de que uno es mujer, hombre, creo que es importante guardar las maneras. Entonces creo que las actitudes de las personas que han estado en este bar, por supuesto, dejan mucho que desear. Ahora coincido con Juan en el sentido que este tipo de accionar de parte de los congresistas es bastante cuestionable y bastante peligroso, además. Casi como farandulero, dos congresistas que están en un bar de barranco, se generan sospechas, pero luego eso a la siguiente elección escala, a la siguiente elección escala a desconfianza institucional en general. Hay un punto que me gustaría comentar contigo, porque la congresista ha aludido a su juventud, bueno, en esta época los 50 son los nuevos 40 y así sucesivamente. Ha dicho, tengo derecho a divertirme. Sí, es verdad, las personas públicas y los funcionarios públicos tienen derecho a divertirse, pero tienen que tener doble cuidado, porque están permanentemente sujetos al escrutinio de las personas, y en este caso de sus votantes. Entonces, un congresista no se puede decir de cuchipanda, porque automáticamente va a ser noticia por las peores razones. No, por supuesto, y además creo que todo el Perú tiene a la mira en los congresistas. Es más, unas encuestas recientes dicen que la población cree que los congresistas tienen más poder que Dina Boluarte, tienen más poder que el poder judicial, tienen más poder que todas las otras instituciones. Entonces, si bien, claro, tenemos separación de poderes en el Perú, el Ejecutivo es el que maneja la mayor cantidad de presupuestos, capaz esta percepción no es la más adecuada, sí es una percepción que se tiene que tomar con seriedad de parte de los congresistas, es decir, tienen una responsabilidad sobre sus hombros, se supone que son los representantes de la nación, como vemos, por ejemplo, que los congresistas viajan a diversas partes del país, inclusive más allá de sus conscripciones electorales, por eso el congresista no solamente representa a su región, sino al país en su conjunto, y por lo tanto debería proyectar una imagen de seriedad ante la población para poder recobrar la confianza, porque no es solamente sobre ellos individualmente como personajes políticos, es acerca de una institución que ya a través de los años ha ido deteriorando esa confianza, desde el 2019 con Martín Vizcarra, cuando cierra el Congreso. ¿Por qué Vizcarra cerró el Congreso? Porque sabía que podía instrumentalizar sobre ese populismo anticongresal. Eso se va grabando. O sea que no volvarte no hará, porque depende 100% del Congreso. Congresista Martínez, usted ha sido agredido en dos ocasiones, y sabe, conoce en carne propia lo que debe haber vivido esa noche Patricia Chirino. Nada agradable, a pesar de que gracias a Dios ese proyectil no llegó a impactarle. ¿Hay una parte de responsabilidad del congresista, o de la congresista, o de ambos? ¿O diría usted que simplemente la culpa es de la turba enardecida? No, yo no debo ir a donde no debo ir en altas horas de la noche. Por ejemplo, ¿a dónde? A ver, póngame ejemplos. Yo no voy a bares. ¿Nunca? No tengo necesidad de ir a un bar. No porque sea abstemio. No, no porque sea abstemio. Si quiere tomar un trago, se lo toma en su casa. Uno tiene que cuidarse. Estamos en una situación crítica en la política, en la cual uno no puede exponerse a esas horas, porque siempre hay cámaras, siempre hay gente a la cual a uno no le cae bien. Si en una obra pública yo recibo pedradas, imagínese en un bar, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos no han medido las consecuencias. Se han expuesto, lamentablemente, a un grupo de gente que no sabe separar el trabajo con la vía personal de los ciudadanos. El congresista no deja de ser un ciudadano común y corriente, que si tiene deseos de tomarse una cerveza o ir a jugar un partido de fútbol, no tiene por qué ser atrapado de esta forma burda, delincuencial, porque somos seres humanos, comunes y corrientes. Ahora, yo comentaba que quizás tendría que haber escogido mejor, pero la verdad es que cuando un ciudadano indignado quiere decirle cuatro frescas a un político, lo hace en cualquier lugar. En la iglesia. Porque a la propia Patricia le pasó en un restaurante de cinco tenedores y muy encopetado, en San Isidro, así que no es el lugar tanto, pero sí quizás la hora, dos o tres de la mañana, cuando ya la gente está bastante avanzada. Yo creo que aquí hay un ensañamiento total contra el Congreso de la República que muchos excongresistas, lamentablemente, siguen atizando y que la prensa se encarga... Sí, porque de verdad, no puede generalizar. Mientras no aprendamos a discernir lo bueno de lo malo, mientras no aprendamos a separar la paja del trigo, no vamos a ver una buena cosecha nunca y vamos a pensar siempre que el legislativo es lo peor, somos los malos de la película. Cuando él ha sido congresista y sabe bien que el presupuesto lo maneja solamente el Ejecutivo. El Congreso hace leyes, fiscaliza, no tiene responsabilidades ejecutivas. En un gobierno, lamentablemente, que no tiene horizonte, no tiene plan de trabajo, es amañado... De acuerdo, pero un gobierno que no tiene horizonte y ustedes sostienen. Por eso es que la población está molesta. Nosotros no estamos sosteniendo este gobierno. ¿Cómo que no? ¿Para abacar a la presidenta tenemos motivo alguno? O sea, hay motivación... No, nos estamos refiriendo, congresista, a los acuerdos bajo la mesa que son obvios para todos. No nos hagamos los inocentes. A acuerdos bajo la mesa que no los maneja el Congreso de la República, sino los líderes de algunas bancadas dentro del Congreso. Aquí lo sucio lo hacen algunos líderes de bancadas. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Acción Popular, no hay un solo líder de Acción Popular que vaya a negociar estas cosas que son lamentables para el país. Creo que no hay un solo líder de Acción Popular. Ahí podríamos terminar la oración. Bueno, lamentablemente... Vamos a ver las imágenes de varias agresiones cometidas contra políticos en los últimos tiempos, incluida la que sufrió el congresista Martínez aquí presente. También Diana González, Gualdemar Cerrón, María Agüero y la propia ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuella. Recordemos. Está ahí. Está bien. Está... Está... Lachado, ¿no? Está ahí. Al parecer, parece que sí. Bueno, estaría... Mimiendo, no sé, ¿no? Estaría... Conciente, ¿no? ¡Muera, Miquito! ¡Muera, desplazado! 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 y 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 la otra agresión donde me han tirado piedras es cuando vamos a hablar sobre un proyecto emblemático para todo el cono norte en Arequipa que hoy ya está en ejecución quienes eran los que lanzaban ese grupito que se hacía llamar los autoconvocados que eran los que idolatraban y siguen idolatrando al corrupto de Pedro Castillo quien ha defendido la democracia en el país y quien tiene la valentía de seguirla defendiendo va a seguir recibiendo agresiones de esos miserables pues yo no tengo miedo a eso y yo jamás dejo de ir a una reunión en la cual me inviten sabiendo que posiblemente vaya a seguir recibiendo las mismas pedradas el Perú necesita de hombres que no le teman a este grupo criminal que son los comunistas vamos a ver un video más volviendo al tema anterior que no sabía que teníamos es la celebración del cumpleaños de la congresista patricia chirinos no me dicen el año a ver si me dices de qué año es sería bueno de este año su cumpleaños es el 21 de julio y también lo celebró con Aragón porque es una mujer exitosa emprendedora, valiente una verdadera mujer guerrera, que es lo que necesita siempre en Perú nuestro país una mujer sin amiguales una mujer con estilo y que ama a su región la región Callao, que sea una noche de alegría de fiesta Patricia, bendiciones para ti que Dios te bendiga siempre y a todos tus hermanos de Callao y un fuerte voto de aplauso para Patricia ¡Bravo! ¡Causacho un callao! ¡Causacho un callao! ¡Causacho un Perú! ¡Causacho un callao! Nunca había escuchado esa combinación del sabor el sabor chalaco con el quechua no sé si hace mucho juego y tampoco sé si hace mucho juego el sabor y el saoco chalaco de Patricia con el señor Aragón que digamos que dentro de sus talentos no está precisamente la expresión corporal es mi modesta opinión tenemos que hacer una pausa pero regresamos en breve ¿te gustaría ganar como los dioses pero no estás seguro de dónde hacerlo? es momento de que pruebes olimpo.bed la casa de apuestas online donde juegas con reglas claras y cobras como un rayo todos los días disfruta de los mejores beneficios y los pagos más rápidos solo en olimpo.bed ya regresamos esto es Beto a saber ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!